Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Leymartin, hoy con un tema del que no he hablado mucho en esta columna y que puede sufrir cualquier persona y si usted no consume alcohol, de pronto le puede pasar esta información a una persona que sí lo consuma para que se cuide y para que entienda que todo es posible pero con moderación. Y todo es posible en la medida en que a usted el licor no le haga daño. Mire, yo conozco personas que toman licor cinco veces a la semana y no son alcohólicos. Y conozco personas que toman una vez cada ocho meses y sí son alcohólicos. Porque una persona no es alcohólica por las veces que consuma al mes o al año, sino por lo que le pasa cuando consume. Yo entrevisto en mi libro Páginas Sabias a una de las personas que más sabe sobre este tema del alcoholismo en nuestro país. Es de Barranquilla, se llama el doctor Miguel Betín. Es un verdadero científico en este tema, ¿no? Junto con otro súper especialista que es el doctor Otto Hell. Yo los entrevisto y hago un artículo para mi libro de Páginas Sabias sobre temas de alcoholismo. Entonces, el alcoholismo no es un vicio. El alcoholismo es una enfermedad. Así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Y usted realmente no es responsable de su alcoholismo. Usted no es culpable de su alcoholismo, pero sí es responsable de su recuperación. Ahora bien, una persona normalmente no sale del alcoholismo sola. Muchas veces necesita ayuda. Necesita ayuda profesional. Entonces, realmente lo que necesita una persona afectada por el alcoholismo no es cantaleta, sino ayuda. Y esa ayuda, por ejemplo, la puede encontrar en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una institución absolutamente impresionante que está en el mundo entero, donde se le ayuda a las personas que tienen problemas de adicción. Por ejemplo, adicción al alcohol o adicción a las drogas. E incluso asisten también, aun cuando ellos tienen unos grupos especializados, adictos al juego, que son realmente ludópatas, ¿no? Entonces, una persona no es alcohólica por las veces que tome a la semana, sino por lo que le pasa cada vez que toma. Porque una persona puede tomar una vez al año y es alcohólica. Y hay uno que toma todos los días y no es alcohólico. Es un bebedor social. Esa persona que se toma dos whiskeys para abrir el apetito, que almuerza, que almuerza con vino y que al final se toma un coñac y luego se va para la casa o se va a trabajar. Hay gente que incluso se va a trabajar. Hay otra a la que se le pega la aguja y no se va a trabajar. Se dedica a seguir bebiendo. Entonces, mire, la gran diferencia que existe, la gran diferencia que existe entre un alcohólico y un bebedor social es la siguiente. Es que al bebedor social le molesta la sensación de estar borracho. Mientras que al alcohólico le encanta la sensación de estar borracho. Por eso es que hay mucho alcohólico que dice es que yo bebo es para emborracharme, porque si bebiera para engordar bebería sopa, bebería sancocho. Entonces, hay un artículo muy interesante y hay unas enseñanzas de verdaderos científicos sobre este tema del alcoholismo y este tema del guayabo o de la resaca. Entonces, voy a compartir y esto me da para dos informes, ¿no? Hombre, usted no bebe. Bueno, pues comparta la información con una persona que la pueda necesitar. Entra a mi canal de YouTube y desde ahí puede compartir esta información. Nos dice el análisis, la noticia que sale de fiesta la respuesta a 10 preguntas claves para evitar el guayabo. La intensidad de la resaca es muy variable de acuerdo con la resistencia al trago y la alimentación y yo creo que también de acuerdo con quién se toma usted los tragos, ¿no? García Márquez decía que lo que le produce a uno guayabo no es tomar tragos sino con quién se los toma, ¿no? Porque para el que pueda tomar, porque hay personas que definitivamente no puede consumir ni una gota de alcohol porque se desata en su mente y en su cuerpo se desatan unas reacciones que hacen que la persona beba y beba y beba y beba. Por eso es que hay personas que en las fiestas dicen no, ya no quiero más, gracias, ya estoy bien, ya estoy como copetoncito, yo ya no quiero más. Mientras que hay otros que le pasan 20 mil pesos al mesero para que no los descuide, le dicen eso, ¿no? Le dicen papi, no me descuide. Esos puede que tengan un problema con el alcohol, ¿no? El Alcohólicos Anónimos le van a prestar a usted algo que se llaman las 12 preguntas, ¿no? Si usted contesta sí a a tres o cuatro o más de estas preguntas es porque usted definitivamente tiene problemas con el alcohol. Ese que, por ejemplo, en sitios donde el alcohol pues es normal, es reducido, trata de conseguir tragos extras. Ese puede que tenga un problema con el alcohol, ¿oyó? El que le dan el mesero 30 mil pesos o 20 mil y le dice así, ¿no? Le dice bueno, papi, tome, pero no me descuide que al final le doy más. Al final no le da más, pero él siempre promete eso, ¿no? Entonces, mucho cuidado. La intensidad de la resaca es muy variable de acuerdo con la resistencia al trago y con la alimentación. Por ejemplo, hay personas que no comen cuando están tomando porque dicen que el trago les daña la borrachera, pero realmente los efectos del licor con el estómago llenito son para la inmensa mayoría de las personas menos fuertes, menos nocivos, menos agresivos que cuando usted no ha comido nada, ¿no? Entonces, comer antes de beber puede ser una recomendación, pero vamos a ver qué nos enseñan los científicos sobre este tema. En medio de un ambiente festivo se tiende a perder la noción de la cantidad de alcohol que se bebe. Esto es así, ¿no? Hay personas que en medio de ese ambiente festivo pierden la noción de la cantidad de alcohol que beben, ¿no? El alcohol es la sustancia psicotrópica y psicoactiva que produce cambios en el cerebro cuyo consumo aumentó considerablemente en los jóvenes durante los últimos años. El consumo de alcohol como ha aumentado en la juventud, ¿no? En los jóvenes, en hombres y en mujeres, ¿no? Porque eso ahora hombres y mujeres ven por igual o yo. Pase por ahí por las tiendas en cercanías de la universidad los viernes por la tarde y a veces los jueves y a veces hasta los miércoles o los sábados y verá cómo eso es por parejo, hombres y mujeres. De hecho, el incremento más significativo ha sido en mujeres que hoy beben bebidas alcohólicas en la misma proporción que los hombres. Óigame, la proporción de mujeres ya es lo mismo que en los hombres, ¿no? Por eso, conocer sus efectos sobre el organismo y consumirlas de una forma responsable es clave. Lo que yo he dicho siempre, ¿no? En estos temas de comer y de beber todo pero con moderación. Con moderación. Es que a mí me decía en una oportunidad una persona que nos invitó a comer en París. Un colombiano que vivía en París nos invitó yo estaba en un viaje en un viaje de turismo y fuimos a visitar a una persona un colombiano que vivía ahí en París, ¿no? Y él decía una cosa que en el fondo es cierta, decía que el francés por ejemplo come para acompañar la comida, bebe para acompañar la comida, bebe vino para acompañar la comida mientras que el colombiano bebe vino con la comida es para emborracharse. Ay, no hablo de todos los colombianos pero y ni siquiera los colombianos como el latino, ¿no? El latino y a propósito por ejemplo de vino vean que hay países donde es más cara una Coca-Cola que el vino o la, por ejemplo en Francia, en Italia, en países con una gran tradición de consumo de vino, ¿no? en Alemania lo que más se bebe es cerveza pero por ejemplo con las comidas en París a usted no le ofrecen Coca-Cola normalmente le dan vino bueno, si usted quiere agua pues cambie el vino por agua y si quiere Coca-Cola pues cambie el vino por una Coca-Cola pero es muchas veces en Francia es más barato el vino que la Coca-Cola, ¿no? ¿qué pasa en el cuerpo cuando se consume una bebida alcohólica? oiga esta pregunta ¿qué pasa en el cuerpo cuando se consume una bebida alcohólica? el 20% se absorbe en el estómago a los 10 minutos tras ser ingerido oígame el 20% de lo que usted consume en alcohol se absorbe en el estómago a los 10 minutos de ser ingerido mientras que el restante 80% va al intestino el consumo inhibe o altera el funcionamiento de una enzima llamada ADH u hormona antidiurética y provoca aumento del deseo de orinar y el que toma cerveza así que le dan ganas de orinar ¿oyó? ¿hmm? ¿hmm? sí su principal y más conocido efecto está a nivel del SNC ¿qué es el SNC? el sistema nervioso central o el cerebro su principal y más conocido efecto está a nivel del SNC sistema nervioso central o cerebro ojo que lo que más impacta el consumo del alcohol no es el codo ni la rodilla ni el tobillo es el cerebro la torre de control la torre de control es por eso por lo que se considera una sustancia psicotrópica ¿por qué el alcohol se considera una sustancia psicotrópica? porque llega al cerebro y psicoactiva porque produce modificaciones en el cerebro entonces ojo es por eso por lo que se le considera una sustancia psicotrópica porque llega al cerebro y psicoactiva porque produce modificaciones en él además se metaboliza en el hígado oígame el alcohol se metaboliza en el hígado razón por la cual los alcohólicos crónicos suelen ver afectado ese órgano e incluso muchas veces lo afectan tanto o la que lo llevan a la cirrosis y a la pérdida total de su función la cirrosis es como el cáncer del hígado incluso hay personas que le hacen bromas a otras dicen es que este ya no tiene hígado lo único que le queda es el gancho o sea el gancho del hígado el gancho en el que cuelgan el hígado como en las famas además se metaboliza en el hígado razón por la cual los alcohólicos crónicos suelen ver afectado ese órgano llevándolo a la cirrosis y a la pérdida total de su función y cuando llega a la pérdida total de su función se muere su cerebro deja de guardar recuerdos por lo que pasa por un tipo de amnesia cuando usted consume demasiado alcohol el cerebro deja de guardar incluso los recuerdos por eso hay unas películas de las vegas de que ocurrió ayer que ocurrió ayer que sucedió ayer hay lagunas mentales hay personas que se enlagunan entonces ese día la persona bebe una vez al año pero es que uno no es alcohólico por las veces que beba al año sino por lo que le pasa cuando bebe hay personas que beben todos los días y no son alcohólicas hay otras que beben una vez al año y si son alcohólicas porque el día que beben botan el televisor por la ventana le pegan a la suegra le pegan a los hijos le pegan a la esposa se estrellan y se pueden originar hasta catástrofes entonces de todas maneras hay que tener mucho cuidado con este tema del alcohol oiga interesante esto interesante este tema bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín le voy a hacer un informe adicional o de pronto le tengo que hacer es que mire ustedes ya me conocen ustedes saben que yo prefiero hacer un tres informes bien que un informe mal yo para que toco veinte puntos en un informe si quedan mal no para cuál es el afán como me dijo un día un amigo en Cali antes de que yo viviera en Cali me dijo yo llevo cincuenta y cinco años corriendo y nunca he alcanzado a nadie entonces para que corremos y a propósito de corremos mucho cuidado con manejar borracho mucho cuidado con manejar borracho porque es ahí donde se pueden originar tragedias absolutamente aterradoras entonces no hombre conductor elegido que maneje uno que no haya bebido porque y hay unos borrachos que dicen una cosa que es completamente absurda y ridícula dicen es que yo manejo mejor borracho ay Dios mío y los compañeros que van entre el carro igual de borrachos dicen si Federico maneja mejor borracho y maneja mejor borracho ahí puede ocurrir una tragedia así de que mucho cuidado con eso todo por el día de hoy maestro Rey Martín ya se encuentra en todas las librerías de Colombia mi más reciente libro publicado por intermedio de editores círculo de lectores y periódicos en tiempo se llama hablen público para servir no para lucirse ya lo consigue pídalo en las librerías o pídalo al círculo de lectores intermedio editores a quien desee mis otros libros 17 en papel los puede pedir a Amazon y a quien desee mi curso digital un libro y 34 videos sobre así se habla en público se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer para conseguirlo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com whatsapp 322 218 7567 yo abro porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Cali la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa gracias a Dios Gracias.